En la última década, más de 70.000 migrantes fueron traficados o secuestrados en México, dijo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, en momentos en que la nación latinoamericana busca contener grandes flujos de extranjeros que buscan llegar en su mayoría hacia Estados Unidos. En su primer informe enfocado al estudio de estos delitos, el organismo recabó información del 2011 al 2020, periodo en el que realizó consultas a instituciones de seguridad y migración, así como a organismos de derechos humanos. También aplicó encuestas con la misma temática en 48 estaciones migratorias. Las entidades con más casos de secuestro son Chiapas, Nuevo León, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, donde las personas más afectadas son nacionales de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Cuba, dijo la Comisión en el documento. Derechos Humanos consideró que, a pesar de que se han incrementado los operativos en contra del tráfico de personas, en un 60%, en el periodo que abarca el informe, no existe un protocolo para otorgar medidas de asistencia, protección y seguridad a las víctimas de este delito. Otro de los hallazgos encontrados, dijo la Comisión, fue que México tampoco cuenta con un protocolo homologado de actuación en el tema que garantice la coordinación entre autoridades para prevenir, investigar, buscar y sancionar los delitos de tráfico y secuestro de migrantes. De acuerdo a un informe publicado en el 2019 por la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación de México, el pago promedio para traficar a una persona desde El Salvador, Honduras o Guatemala, a través de México y con destino a Estados Unidos, rondó en los 5.862 dólares con base en testimonios de migrantes y de coordinadores de albergues. Se sabe que el secuestro, extorsión e incluso desaparición de migrantes ha incrementado, dijo Misael Hernández, investigador del Colegio de la Frontera Norte en Tamaulipas, uno de los estados con más secuestros de extranjeros, tras admitir que la cifra dada por la Comisión de Derechos Humanos podría ser mayor. Para Noticias 12, Luisa Centeno.